Mi mar, pequeño y suave, le doy caso por mi ombligo, va rollendo mi intestino, tiene un nido en mi centro del pecho. Y va guadalqui, vireando por mi cuerpo sin descanso, yo la cuido, le doy mimos, la alimento del lamento, y me señala con atino lo que no he nunca tenido, y me engatusa con la excusa de que me dará canciones, pero miente. Siempre miente, y no me deja bueno hueso alguno. 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 Y no me deja bueno hueso alguno.